Una noticia importantísima para Colombia y Ecuador, se reafirma el compromiso entre estos dos países en la construcción de la carretera de la Espriella-Río-Mataje. El acuerdo entre Colombia y Ecuador para la construcción de la carretera de la Espriella-Río-Mataje es un hecho, situación que permitirá a la comunidad ser más competitiva por la facilidad de ampliación del mercado hacia Ecuador. El presidente Rafael Correa y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, anunciaron que en mayo realizarán la entrega del puente sobre el río Mataje, cuya ejecución fue financiada por ambos gobiernos. El anuncio fue hecho durante el quinto gabinete binacional llevado a cabo en Guayaquil. Hemos dado seguimiento a los compromisos de infraestructura en los puntos de frontera. Puente sobre el río Mataje, esto nos completa el tercer eje binacional. Entonces con el puente sobre el río Mataje y la continuación del eje vial en Colombia, pues tendremos un tercer eje binacional para unir a nuestros países. Toda la obra, el puente estará listo en mayo, pero el eje del lado colombiano estará listo en el mes de diciembre del 2017, así que desde el 2018 tendremos un tercer eje vial de unidad entre Colombia y Ecuador. Se espera que las falencias evidenciadas se puedan corregir rápidamente para que en el 2017 los sumaqueños puedan contar con el corredor vial que los conectará con Esmeraldas, Ecuador por vía carreteable. Sentimos que hay una lentitud también porque ya la carretera debió o debe de estar asfaltada, no está asfaltada, no hay pavimentación todavía, entonces sentimos que allí hay un retraso. Gracias.